Hello mi gente, Víctor Diloné, el gurú contigo y estamos en el bloque de los pronósticos para decirte lo que mejor se ve en la cartelera correspondiente a la jornada del domingo, domingo 8 de octubre del 2023. Activo desde República Dominicana para todo el mundo, pidiéndote que te suscribas a mis canales y cuentas. Estamos en las redes como Víctor Diloné, V Diloné o V Chica, ¿verdad? Con la V corta. Estamos también como el gurú es por RD y el dilo.com. Todo eso es ready para ti, para traerte los mejores compendios, bloques y pronósticos para que lo disfrutes a plenitud. Todo eso viene gracias a nuestros patrocinadores y te voy a traer para hoy pronóstico, para la jornada dominical, pronóstico de béisbol de grandes ligas, pronóstico de WNBA, NBA también que está en pretemporada. Tengo pronóstico del TBS, el torneo del baloncesto del distrito, pronóstico de la NFL, el hockey sobre hielo descansa y fútbol balón pie y fórmula 1 también tengo para ti. Todo eso gracias a la gente de FJ Puertas y Ventanas, experto en cerrajería, chuter y demás disponibles para ti en el 829-928-5270. Y gracias a Ducto Limpio y Ducto Grasa, pioneros en traer a la República Dominicana el servicio de higienización para eliminar el virus del COVID-19 y ponerte aires purificadores que filtran y limpian lo que tú respiras, mira, para que estés nítido por dentro y por fuera. Así que ya lo sabes, 809-930-1111, los expertos, Ducto Limpio y Ducto Grasa. Bien, señores, vamos a comenzar de inmediato y rápido. Hay mucha cartelera en Fórmula 1. Hasta el momento lo que se vislumbra es que Red Bull, que ya Verstappen tiene el campeonato de pilotos sin haber corrido la carrera, pero el sprint le da la puntuación que él necesitaba para ya establecer una diferencia que aunque su compañero de equipo, que era el más cercano, gane todas las carreras que faltan y Verstappen, por ejemplo, decida no correr, ya Verstappen como quiera queda por encima de él. Entonces, Red Bull también se lleva, se lleva pues la el campeonato de constructores ya desde ya. Y bueno, son tres años que han sido excepcionales para esta escudería y los otros pues mirando, siendo vistos desde el retrovisor. Decirles entonces que ya dado ese pronóstico de lo que se vislumbra en Abu Dhabi, que tiene Red Bull ese carro, el carro más rápido, un piloto sagaz que ha aprovechado todas, todas las oportunidades, pues no hay mucho que buscar. Tengo aquí ahora mismo el pronóstico preparado para la NFL. El NFL que tengo acción temprano a las 9 y 30 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, es un juego internacional. El equipo de Jacksonville Jaguars se enfrenta a Buffalo Bill. Tengo a Buffalo dando 5 y medio de Gabela a 48.5 tantos. Buffalo favorito a juego y a más puntos. A la una de la tarde, Houston Texans visita Atlanta Falcon. Tengo a Atlanta dando 2 de Gabela a 41.5 tantos. Favorito Houston a juego y a menos puntos. A la una de la tarde, Carolina Pantress visita Detroit Lions. Tengo a Detroit dando 9 y medio de Gabela a 44 puntos. El favorito aquí es Detroit a juego y a más puntos. Una de la tarde, Tennessee Titans visita Indiana Cole. Tengo ahí al equipo de Tennessee dando 2 goles y medio de Gabela a 43.5 tantos. Así que favorito los Titans a juego y a menos puntos en ese partido. A la una de la tarde, los New York Giants visitan a los Miami Dolphins. Tengo a los Miami dando 12 y medio de Gabela a 47.5 tantos. Los Giants que están con una victoria a tres derrotas. Mientras que los Dolphins están inversos. Tres victorias y una derrota. Han recuperado terreno los Dolphines de Miami. Y bueno, son favoritos los Dolphines a juego y a más puntos en este partido. New Orleans visita a New England. New England también está en un proceso. Está asimilando algunas cosas que, bueno, Belly Kid ha perdido el encanto. No lo sabemos en definitiva. Pero sí, un buen dirigente necesita de estar respaldado de un buen equipo para poder hacer sinergia y poder conseguir la ruta ganadora. Hay temporadas malas, hay temporadas buenas. Ellos van a jugar en el Gillette Stadium, en su casa. Vamos a ver si pueden recuperarse. Los Saints es un equipo duro y difícil que está en este momento con récord de dos victorias y dos derrotas. Pero son favoritos los New England para ganar a juego. New England está dando uno de Gabela a 39 puntos. O sea, se está hablando de un juego altamente defensivo. Sin embargo, yo me arriesgo y yo entiendo que 39 puntos es muy poco. Yo ruedo esa línea y me voy como favorito a New England en casa, que saben que tienen que ganar. No pueden caer en uno y cuatro. Y ese partido para mí se va a dar a más puntos. New England a juego y a más puntos. Una de la tarde, Baltimore Ravens visita al equipo de Pittsburgh Steelers. Ese partido tengo a los Ravens dando cuatro puntos y medio de Gabela a 38 puntos. Cuatro y medio de Gabela a 38 puntos. Y el favorito aquí es Baltimore a juego y a menos, pero coqueteando con esa línea de acercarse a los 38. Yo creo que para mí ellos abrieron con 40 y pueden hacerlo. Yo creo que wow, qué tan defensivo pueden ser estos dos equipos. Baltimore tiene una línea defensiva que se caracterizó hace cuatro años atrás por ser una de las mejores y eso le permitió a ellos pues dominar muy bien el escenario de la defensa. Pero también tú tienes que contar en el partido para saber si se va a menos o a más. También con la ofensiva que tú tienes y con la que tiene el otro. Así que yo creo que 38 puntos pueden ser muy pocos. A mí me gustaría ir Baltimore a juego y a más puntos. Cuatro y cinco Cincinnati Bengals visita a los Arizona Carvinals. Tengo a los Bengals dando tres de Gabela a 44.5 tantos. Los Bengals no han sido ese equipo que vimos hace dos años atrás y se han desinflado un poco, pero siguen siendo como quiera un equipo bueno. No es reconstrucción, sino un equipo desarrollando los talentos que tiene. De todas maneras, Arizona es favorito en su casa y Arizona es el favorito a ganar el partido y a menos de 44.5 tantos. Cuatro y cinco de la tarde. De Filadelfia Eagles. Filadelfia ha comenzado bien. El año pasado ellos no comenzaron tan bien, pero fueron un equipo que mejoraron mucho de antes de la segunda mitad y eso les permitió a ellos fortalecerse. Este año vienen con todos los bríos y es como cuando un equipo adquiere una experiencia excepcional y la mejora el año siguiente. Y usted lo ve como con esa estela de campeonable. Así que me encanta, me encanta lo que veo de Filadelfia Eagles. Buena defensa, buena ofensiva. Va a la casa de Los Ángeles Rams. Tengo a los Eagles dando cuatro de Gabela a 50.5 tantos. Y los Eagles son favoritos a juego y a menos. Este va a ser un juego de pelea duro, cerrado. Y va a ser un juego interesante y a pesar de eso, vistoso y bueno. O sea que se los recomiendo. Si yo hubiese sido la persona de la NFL que posiciono los juegos por horario, este hubiese sido mi horario del prime time. Así es. Bueno, entonces Filadelfia Eagles a juego y a menos de 50.5 tantos. Ahí se va a dar piña de a duro. A las 4 y 25 los New Jersey Jets, que tienen también un inicio de temporada no muy halagüeño. Además, Rodgers se lesionó bien temprano. La idea no es que se te lesione nunca, más tu quarterback. Pero bueno, se enfrentan a los potros de Denver que están en la misma situación. Una victoria a tres derrotas. Denver está dando dos y medio de Gabela a 43.5 tantos. Y tengo pues para decirte que ahí en ese partido me gusta, me gusta el equipo de los Jets para arrebatar una victoria en casa ajena. Así es. Me gustan los Jets a juego, a juego y a menos puntos. A las 4 y 25 Kansas City Chief visita a Minnesota Vikings. Los Chiefs, que hasta la semana pasada estaban viento en popa, estaban invictos. Pues ahora mismo el único equipo invicto que queda de toda la NFL son dos. Los 49ers y las Águilas. Kansas va a un juego, digamos que va a una casa a Minnesota, una casa que es dura, difícil. Pero estos son los campeones y ellos están dando tres y medio de Gabela a 53 puntos. Una puntuación que se ve alta. Creo que ellos están coqueteando en cuanto a las predicciones. Entonces, entre estar cerca de esa línea de 53 puntos entre los dos equipos y quizás llegarla, pero yo creo que no, que está un poco alta la barda. Hemos tenido en esta temporada partidos donde se ha anotado mucha puntuación, 60, 70 puntos. Hemos tenido también históricas, o sea, victorias y derrotas históricas. Sin embargo, yo creo que sí, Kansas City Chiefs es mi favorito en este duelo, pero me iría a menos, a menos puntos. Probablemente muy cercano, jugueteando con acercarse a esa línea de los 53 tantos. A las 8 y 20, el partido de la noche del domingo, el Sunday Night Football. Y tengo entonces a los Cowboys de Dallas, los vaqueros de Dallas, que tienen tres victorias y una derrota, pero se van a chocar con un tren. La gente de San Francisco, San Francisco 49ers, que están jugando en casa, tienen 4 y 0, tienen muy buen equilibrio entre lo que es defensa y ofensiva. Y eso hace que los 49ers sean peligrosos. No solo por lo bien que están, sino también que van a jugar en su cancha contra un equipo difícil y eso te da el jugador extra, que es el público. ¿Qué están dando de Gabela? Los 49ers en este partido están dando 3 y medio de Gabela a 45 puntos. Usted me dirá, ¿cómo tú ves esa línea? Bueno, yo creo que aquí se va a correr mucho, aquí se va también a anotar y a menos que Dallas capitalice los pocos errores que pueda cometer la ofensiva y la misma defensa de San Francisco, que lo hemos visto jugar de manera muy asertiva, pues esto logrará hacer que San Francisco se mantenga ahí con un juego probablemente pegado, pero de todas maneras que se pueda abrir ya cuando se abran un poco más las líneas y donde ya también la estamina del jugador no esté en un punto tan alto producto del cansancio natural de enfrentar a un rival fuerte y difícil. Por esa razón, me gusta San Francisco 49ers para este juego del domingo, domingo 8 de octubre del 2023. Me gusta San Francisco a juego y a más puntos. Esos son de los pronósticos de Víctor Diloné, el gurú. Sí, yo un servidor que estamos hoy. Pues es más, este bloque lo hemos tomado tan así conciso que los vamos a dar exclusivo de la NFL para todos ustedes. O sea, este bloque va a ser solo de NFL y vamos a hacer otro bloque de pronósticos ya trayendo lo que hay con las series divisionales del béisbol de las grandes ligas, la WNBA que comienza las finales de finals y también pues vamos a traerte, como no, lo demás del TBS, torneo del baloncesto del Distrito de la República Dominicana y también tengo para ti fútbol balompié. Ya el hockey sobre hielo descansa y viene entonces la temporada regular a nivel de lo que es el martes que viene. Mientras tanto, NBA también está incendiendo y todo ese compendio te lo voy a traer en un bloque aparte porque este lo dejé exclusivo para la NFL, el fútbol americano, un deporte que encanta y apasiona a los norteamericanos. Señores, soy Víctor Diloné, el gurú. Suscríbete a mis redes, a mis canales y a mis cuentas. Me puedes encontrar, como dije ya al principio del video, como Víctor Diloné, el gurú es por RD, el dilo.com y ve Diloné con V o ve Chica, ¿verdad? Y ahí estoy en Twitter, en Instagram y YouTube. Lo más importante, que te suscribas a nuestros canales, que puedas, cada vez que colguemos un video, si te gusta, pues dale like. Y si no te gusta, mándame el comentario. Suscríbete, comenta, comparte, disfruta, interactúa con nosotros. Estamos puestos para ti. Así que desde Quisqueya la Bella, bye bye.